Se viene la monta, Jorge Arturo González, el cañero. Señoras y señores, llega la número 36, llega el cierre, el cuarto campeonato, campeonato de monta popular, baja el telón, la jugada que todos esperaban, ahí está, Everardo Cortés, montador Keiner Bonilla Cabeza, nace el 12 de marzo del 89, 24 años, 1,78, 54 kilos, experiencia 4 años, 400 toros montados, solteros, izquierdo, electricista, ganador del cuarto lugar con los populares, novato del año, de fortuna, San Carlos, monta el contrabando, pardo con brahman, 600 kilos, 4 años de edad, 30 jugadas, ganador de varios eventos oficiales de campeonato, propietario, Everardo Cortés Rodríguez, Hacienda Rancho Cortés, Ciudad Zona Sur de Costa Rica, señoras y señores, llega Keiner Bonilla Cabeza, sí señores, huesito de pollo, se ha robado el corazón de Costa Rica, pide fuerza, arriba el contrabando, arriba el contrabando, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, torazo, contrabando, porque viniste, quito, torazo, Carlos. Y tenés el poder de elegir, la libertad de hacerlo, elegí lo mejor, elegí Colby, Colby presenta un comentario a Taurino con el cañero. Al doblarse el toro, pierde las sentaderas Keiner, es definitivo, el toro vuelve a ir, pero ya las sentaderas no están en su lugar, es aquí donde se cumple la frase que he dicho, con los toros no hay arreglo del camino, él aquí pierde 45, pierde 90, 180, 360 y a dialogar con la arena, este toro hoy puso, hoy puso su firma en esta arena, torazo el contrabando. Michael Blake, el angelito, el chicharro.